Hola, ¿qué tal? Soy Paolo Alcaide, asesor de la marca Mercedes-Benz en Vegard, concesionario en Elche, y hoy os voy a enseñar este magnífico Clase A. Esta unidad de Clase A tiene un motor 180 diésel de 1950 centímetros cúbicos y 116 caballos, y podemos destacar por fuera lo siguiente. La pintura escogida para esta unidad es un precioso blanco polar, que además queda muy bien con el paquete AMG, que luce esta unidad como podemos ver en estas tomas delanteras, llantas de aleación específicas que además están oscurecidas porque incorporamos el paquete noche, como se puede ver también en estas líneas cromadas, que están en color negro piano, y en el reverso de los retrovisores. Bueno, en el interior de este vehículo, la línea AMG que antes destacábamos se puede apreciar en el volante que es achatado, los pedales que son de aluminio, las levas en el volante para el cambio secuencial, que además son cromadas a diferencia de otras ediciones, y en los asientos podemos ver este acabado deportivo en el pespunte blanco, de estos asientos tipo baquete que además tienen una combinación de simil tela y simil piel. Aparte de esto, disponemos de la doble pantalla, que además es táctil, con un navegador y un largo etcétera de opciones, entre ellas, la cámara marcha atrás. Este clase A puede ser tuyo por una cuota de 384 euros al mes, con una entrada de en torno a 8.000 euros y ligado a una financiación alternativa, que tiene ventana futuro y está disponible tanto para autónomos, particulares o empresas. Si les ha gustado esta unidad pueden contactar conmigo al número de teléfono que aparece en pantalla, venir a visitarnos a nuestra exposición en la carretera de Crevillente o a través de nuestra página web. Ha sido un placer, nos vemos en el siguiente vídeo.